Es una decepción observar cómo la administración de Gustavo Petro, que se autoproclama además como la salvación moral de Colombia, cae en los mismos vicios de corrupción que tanto critica. Ojo, además que nunca se volvió a escuchar que fueran a luchar contra la corrupción. Eso para agregarlo entre paréntesis. En esta ocasión nos encontramos con cerca de 70 mil millones de pesos en problemas dentro del Ministerio de Minas. De la saliente Irene Vélez, sobra aclararlo. Cifra sólo equiparable a la denunciada en el escándalo de se abudinearon la platica, recuerdan los 70 mil millones, número mágico también en el Ministerio de las TIC de Catherine Abudinen, en donde quedó la tan prometida transparencia petrista. Pero lo que más aturde es el silencio hipócrita del gobierno y sus seguidores, donde contrario a salir a pedir explicaciones, salieron fue a justificar. ¿En dónde están los guardianes de la moral que armaron un escándalo con el caso de la ministra de las TIC, pero hoy guardan un cómplice mutismo ante se irenearon la platica? De los mismos creadores de se abudinearon la platica, llega a ustedes se irenearon la platica. ¿Por qué no se denuncia con la misma vehemencia el aparente detrimento patrimonial y el incumplimiento de contratos? Pareciera que la corrupción solo es condenable cuando no involucra a sus aliados. Es hora de despertar y enfrentar la verdad. Petro no ha cambiado nada, todo hay que decirlo. Solo vende ilusiones mientras perpetúa los mismos problemas que prometió erradicar. Y aquí hay que ser también transparentes con las declaraciones. Las investigaciones que se están haciendo en el ministerio corresponden a 2021, cuando Petro no había ingresado todavía a la casa de Nariño, y a 2022 ya con Petro en casa de Nariño. Es decir, hay un escándalo de corrupción que posiblemente estaría enlodando los dos gobiernos. Aquí, como siempre, vamos a esperar a que las investigaciones se terminen. Y así como Katherine Abudinen, aunque la izquierda no le respetó el derecho, Irene también tiene derecho a la presunción de inocencia. Por supuesto, aquí no vamos a caer en esas malas prácticas de la izquierda de condenarla sin tener las facultades para tal. Sin embargo, sí sorprende el silencio izquierdópata frente a esto y la bulla y el sicariato digital que le hicieron a la ex ministra Katherine que, entre otras cosas, no le han podido todavía encontrar ninguna responsabilidad. Compartan y sigan para más.